Amigos egresados de Uniciencia Ustedes iluminan al mundo y a todos une mi presencia Gloria a ti, alma del saber Uniciencia no brinda formación Ser egresado no llena de emoción La sabiduría que bella bendición La ciencia nos trae más progreso El arte nos eleva por su máquina Uniciencia nos recuerda cada día Que es un orgullo vivir con gallardía Ayer alumnos de Uniciencia Hoy egresados con abundante ciencia Mañana felices por tanta experiencia Amigos egresados de Uniciencia Ustedes iluminan al mundo y a todos une mi presencia Gloria a ti, alma del saber Uniciencia no brinda formación Ser egresado no llena de emoción La sabiduría que bella bendición La ciencia nos trae más progreso El arte no se eleva por su máquina Uniciencia nos recuerda cada día Que es un orgullo vivir con gallardía Ayer alumnos de Uniciencia Hoy egresados con abundante ciencia Mañana felices por tanta experiencia La ciencia nos trae más progreso La ciencia nos trae más progreso La ciencia nos trae más progreso